Hoy Hoy la vi pasar Sin querer se apoderaron de mi Antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mi Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sentí algo extraño que no pude explicar Al menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella lo que he sufrido Con su olvido Hoy la vi pasar Me di cuenta que jamás la olvidé Que todavía la quiero Que está en mi vida Que no pude olvidar Y que no soy de acero Y la quiero Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Con sus huellas Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella lo que he sufrido Con su olvido Con su olvido Con su olvido Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella lo que he sufrido Con su olvido Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Chau y chau Que ésta Música Y pronouns Gracias por ver el video.